La Universidad Provincial del Sudoeste promueve el desarrollo armónico de la región. Somos una universidad pública provincial que brinda educación gratuita y de calidad. Este año en Guaminí podés inscribirte para estudiar guía universitario en turismo y la Tecnicatura Universitaria de Emprendimientos Turísticos. Acercate a nuestra sede ubicada en Sifone 342. Encontranos en upso.edu.ar y en nuestras redes sociales. Estudia en tu lugar. Estudia en la UPSO.